Devastación en Ohio después de que una secuencia de tornados atravesara el área la noche de este lunes. En Dayton se repiten estas escenas de desastre. Y lo mismo en las afueras de Indianápolis. De acuerdo con las autoridades, 75 viviendas fueron afectadas por esta tormenta. Y el Servicio Meteorológico afirma que en al menos una docena de poblaciones entre Indiana y Ohio se registraron daños. Hacia el norte también hay escenas caóticas. Calles inundadas, edificios que se deslizaron sobre sus cimientos y daños en comercios como esta tienda de celulares. O como esta estación de servicio donde la estructura colapsó y atrapó a este vehículo. El conductor estaba en el auto cuando colapsó. El mayor problema es que todavía es inestable en este momento. Puede moverse y colapsar en cualquier momento. Este martes marca el décimo primer día de tornados y condiciones severas en esta área. Y todo indica que no será el final. Se esperan más tornados y lluvias en la zona. Jorge Agobian, Voz de América.